Hola, buenas noches, soy Tomás, tengo 24 años, soy fanático del fútbol, hincha de Vélez, vivo en Capital Federal, me encanta la música, me encanta juntarme con amigos, me encanta estar con mi pareja, hace un año me fui a vivir con ella, estamos viviendo juntos, tenemos muchos proyectos a futuro, y es el motivo por el que quiero ingresar a la casa, para poder hacer de esos proyectos y de ese futuro una realidad. Así que bueno, nada, espero que me conozcan, quiero contar mi historia, quiero contar quién soy y quiero que realmente me vean como soy. Así que bueno, nada, ojalá se dé y vamos con todo en el malo 2023.